¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No va, men! ¿Qué propicio a 3-0-3? ¿Y ahora qué es, tío? ¿Cómo acabará esto? Eso mismo me preguntaba yo. ¡Alto! ¡Soldados! ¡Selim no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano. Nuestro padre ha elegido. ¡Selim! Sabía que él... ¡Para! ¡Por favor! Sabía que era mentira lo que había dicho, mi principio. Así que eres el asesino. Ezio Auditore. Soy Selim, padre de Suleiman. Te tienen muy alta estima. Es un muchacho extraordinario, de gran inteligencia. De no ser por su apoyo, te habría matado sobre la marcha. Abandona este lugar y no regreses jamás. Has hecho lo correcto, Ezio. Esta no es tu lucha. Pero ¿Dónde acaba una? Y empieza la siguiente. Todo el caso. Si tu violencia, ¿Cuándo se convocó parar? ¿Y dónde parar? ¿Y cuándo hay que seguir? ¿Vamos a dormir? ¡Qué barbito! Vamos a empezar a robar la raza. ¿Qué barbito? ¡Phil! ¡Qué alegría! Oye, un agente de aduanas quiere hablar con todos. ¿Tendrás algo para nosotros? ¡Claro! Documentación para todos. ¡Ah, genial! Así que, ahora que soy neurocirujano, ¿eh? Sois un equipo médico de SUNY-Jupstate. Volvéis de Roma con un paciente. Terapia genética experimental. Bien hecho. Acabemos con esto. Espera, mira. Esto es una locura. ¿Qué pasa? No sé. El cerebro de Desmond se está iluminando como unos fuegos artificiales. Ahí se va. Creo que logré salir de la barcina. ¡Jed llega! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Esto es el fin, Desmond. Eliminación programada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un hombre si no la suma de todos sus recuerdos? Somos lo que vivimos. Los cuentos que nos contamos. ¡No lo hagas! ¡Te estoy salvando, idiota! ¡Vete! ¡Vete! No puedes interrumpir una escena así. Describo estas líneas con pulso firme y alegría en el corazón Hemos llegado a Acre, Sofía y yo Con las cinco llaves de Masiaz en nuestro poder Y todo el tiempo del mundo Sofía es una veterana viajera Y una excelente compañía para tener tan lejos de casa Mañana nos dirigiremos a Masiaz Y una vez allí A la biblioteca de Altair Para hacer realidad el sueño olvidado de nuestro padre Disculpa la brevedad de esta carta, querida hermana Pues es tarde y estamos cansados Quizás, con suerte, lo próximo que oigas de mí sea en persona Con cariño, Ezio Y sigo escribiendo a pesar de que termine la carta Eso no parece una carta, parece un diario que está escribiendo en un libro ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No tiene nada, creo que estamos cerca de terminarlo, bueno. Menuda subida. Esto es precioso. Sí, vale. Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste, Altair? Altair Ibn Laaja. Los fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? No, 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 wey a las capuchas, weón. Eso es épico, weón. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles. Y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos. Y ahora tienes que tener como 40 años. Luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años. Pero ha llegado el momento de vivir por aquí. Y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. ¿Cuándo hay? Oh. ¿Qué nos deparará la puerta? ¿Qué será lo que traes esa puerta? Ya. ¿Qué será? Será el incontable conocimiento que traes falta ir viendo el futuro. en el fruto. ¿Qué será? ¿Puedo poner la yae? ¿O qué sé si son cerradores? ¿Son más que la chucha? ¿No son cinco yae? El final del camino. Oh, ya veo. En verdad no son la yae, weón. Me cago. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? ¿Eh? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. ¡Oh, chito! ¿Eso es América? Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos. Tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Dónde debe poner la... ¿Eso no te preocupa? ¿Un fruto? Sofía, ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos. Tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. No, no quiero obtener la pista. Quiero hacerlo yo. Perfecto. Si no soy tan saco como es. Perfecto. Este no es donde va agua. Esto va aquí. Y esta. Esto va aquí arriba. Y así va. Esos diagramas parecen constelaciones, Etio Capricornio, el águila, Sagitario Quizá las llaves pertenezcan a alguna de ellas Ah, bueno, chuchito Oye, que no, pues si pertenecen a una sola Más te vale volver de allí con vida Dos minutos Eso pretendo Redornamos, pausa